El titular de finanzas del municipio, Francisco Bueno Ayub, declaró que esta dependencia realizó el trabajo en tiempo y forma para investigar las irregularidades referentes a la adquisición de los parquímetros, tanto en fallas de la empresa, así como de los funcionarios que participaron en el proceso de compra, donde la carpeta de investigación fue enviada a la Contraloría del municipio, siendo esta dependencia quien determine el siguiente proceso. Desde que entramos nosotros por instrucción del presidente municipal, era exigirle a la empresa, lo estamos haciendo, semana con semana estamos mandando oficios exigiéndole que las obligaciones contractuales de la empresa se cumplan al 100%, y en Contraloría está lo que es la denuncia, creo que ya se puso, está caminando la denuncia, de todos los involucrados, todos los que se involucraron en el comité de adquisiciones, todos los que firman ahí van a tener algún tipo de compromiso, y también hay que decirlo a la empresa, la empresa no cumplió, no cumplió prácticamente, no cumplió en rubros muy importantes, sobre todo en lo económico, por ejemplo, ellos tenían que instalar los parquímetros y los instaló el ayuntamiento en un remedio que hicieron al contrato, no hubo licitación, fue adquisición directa como si fuera un producto de patente, y no es un producto de patente, hay muchas empresas en el país que pueden licitar eso. ¡Gracias!